Hey, muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de TerrariaCraft con Arche, el lobo y la mão Si tengo la persiana de la casa abierta para que entre luz, para que se vea mejor a la cámara No sé si hay alguien... estoy como... como nervioso porque no me enfoca la cara cuando estoy en lobo Vale, el tema, hoy vamos a hacer todos los rituales, nos vamos a pasar y vamos a hacer todos los rituales que tengo ganas de hacer Son varios, esperen que primero voy a ir a dormir porque entre unas cosas y otras Entre unas cosas y otras tuve que hacer un minicorte ahí, fantasma No pude dormir y si no me despierto del lobo voy a tener siempre esta velocidad de vértigo Encima, y no voy a poder hacer nada, no cambié muchas cosas del episodio anterior, estuve preparando lo de los rituales Esperen que abro el ataúd, vale, abro el ataúd, dije, por favor El tema de la habitación es el que... Che, como duerme el... ah, no puedo dormir en la forma del lobo en el ataúd Guau, entonces voy a necesitar la cámara, guau, y no puedo bajar por mis escaleras Guau Guau Vale, ahora sí Ah, que no puedo dormir en la forma del lobo Que a tanto es luna llena, y ya me está tocando un poquito los pelendengues el que sea luna llena Y tengo luna para rato, bueno El tema, tengo la bola... no, necesito... creo que voy a necesitar la bola de cristal esa que nos hicimos Eh... para hacer los rituales que van a venir Problemo grande, eh... no sé dónde está más... la bola de cristal Ah, vale, aquí está He preparado todo para este capítulo, les va a encantar una vez que esté más o menos solucionado Yo no podré dormir... ah, ya sé, con el mascota... con la mascota cama Se supone que tendría que poder dormir, ¿no? La mascota cama está aquí, necesita lana Y la lana la tengo yo, po 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 En el cofre de... medio, derecha, abajo, derecha Mmm... lana, 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 lana ¿Cómo es? Vale, le doy clic derecho Y ahora estamos de vuelta en nuestra forma y nos podemos volver a poner la armadura de telemuerte Que por cierto, eh... lo primero que voy a hacer en este capítulo es empezar a encantar a nivel 30 Ahora que me hicieron acordar, gracias Eh... porque si no... Vale Voy a desperdiciar o me van a reventar la armadura y no quiero eso, no quiero eso, vale Eh... primero Vamos a sacarnos todo esto Ya tengo los Nate Tags para nombrar a las criaturas que he creado en el episodio anterior Vale, nivel 30 Eh... protección 4 Afinidad acuática 1 Y rompibilidad, vale Y voy a necesitar más niveles Pero... lo primero que es el casco de la muerte ya lo tengo encantadísimo Encantadísimo de conocerte ¿No hay alguna forma de... De aumentar? Vale Hola señora bruja, ¿todo bien? Vale ¿No hay alguna forma de hacer así? No Eh... así O así Así No Simplemente le tengo que dar... Que... que... que chutada a nivel, ¿no? Vale, así Vale No sé por qué cada tanto me daba una chutada de nivel, pero... eh... no pasa nada Vale, venimos aquí, la pechera Que me da... Protección 3 y Iron Wall Que es... eh... Pared de acero O algo por el estilo La pechera es túnica entera Cosa interesantísima Luego no se llaman nosotros 30 niveles de experiencia Estoy... estoy como... como cagado, ¿saben? Porque no suelo grabar con... Con la persión abierta Y... no sé Es una sensación nueva Vertiginosa en mi colita Eh... Protección 4, rompibilidad 3 y espinas 2 En el cinturón que no necesita tener espinas Madre mía Creo que es lo que menos durabilidad tiene del conjunto Y por último las botas Y con esto ya pasa... voy a volver a cargar niveles de experiencia Y vamos... vamos nombrando a uno de mis bichitos Así... Así en plan papu Qué placer verte otra vez Lo decimos sin hablar ¿Por qué no chupas la que me... Eh... Pull No me... no me... no me está chupando como me tendría que chupar Vale... Push Ahí está chupando como tiene que chupar Vale Vamos chupando los niveles de experiencia Vale... Y después vamos a dejar que esto se llene Bueno... Más o menos Porque... Esto no lo está haciendo bien 29 30 Acabo de escuchar un ruido Vale... Y las botas que me dan... Eh... Espinas y protección 3 Espinas 2 y protección 3 Vale... Tengo todo esto puesto ¡Uf! Qué bien que me vea, ¿no? Más que nada la corteza de... Del pecho como que florece Y es como una armadura brillante A ver, me voy a poner la otra armadura Que... Que es del mod Bueno, necesito más marcos Aunque pueda hacer así No Mejor Me... me... Vamos a dejarlo para después que Me estoy oliendo una liadita Porque puedo crasear Todo el Minecraft de una Y no... no me gusta la idea Vale Empezamos con los nombres para las criaturitas Eh... Necesito un yunque Y el yunque está aquí Siempre el mismo yunque Eh... vale El primer nombre Yo lo prometí Y me iba a poner Eh... ¿Vale? ¿Vale? Soy Yo Vale Los... Los amigos del canal Voy a poner primero Eh... Aquí vamos a poner Schneidergamer Vale Ahí está Vamos a poner Repollo Que me lo pidió en el anterior video Re... Si quieren que alguno le ponga nombre Ya saben Eh... Vayan a la caja de comentarios Y déjenme el nombre Y uno más Le voy a poner Uno más Que va a ser Ah no No tengo niveles de experiencia Bueno Para el siguiente capítulo Vale Tenemos a John el Negro Schneider Y Repollo Vale Vamos con estos Que ya tenemos a Jesús Aunque no... Ah bueno En realidad puedo poner la nenta de Jesús Porque no... No caduco Todavía Le han hecho una enorme cantidad A la nueva versión De Minecraft De Campbell Uno Dos Tres Había otro más Ah vale Cuatro ¿Tú eras el desaparecido? Vale Y puede haber otro más aquí dentro Hay dos Tú no eres lo que estoy buscando Yo Vale A tomar Uy Lo reventó Este por Su enorme valentía Y coraje Y además que tiene la mano en el pecho Se va a llamar Hola Soy John Vale Yo no quiero decirle que no se mueva Yo quiero meterle un nombre ¿Cómo se le metía nombre a estos bichos? Estoy en tu muevo Está en input Hmm Tenemos un pequeño inconveniente A ver si le puedo meter el nombre a otro Tú No 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 le puedo meter nombres Tendría que haber otra forma Pero no le puedo meter nombres Pobrecito ¿Me quedo con lo de los nombres? Eh ¿A ti? Esto no me gusta Vale Voy a ponérselo otra cosa Voy a ponerle por lo menos el nombre de Jonah Pinky ¿Saben? Pobres Voy a buscar una forma de ponerle el nombre ¿Qué se van a ver? Vale Tú Hola soy yo Ahí está ¿Verdad? Sencillo Eh Dejó de ponerle por lo menos el nombre Igual no es No es la mejor forma de agarrar un compañero Pero Eh Que mola mola Vale El tema Vamos a empezar a hacer Eh Nuestros rituales Vamos a empezar por el que tengo Aquí abajo Colgando Eh No Empecé por el que tengo aquí abajo Que Eh Es el ritual Eh Uno de los de la naturaleza Elevación Infusión Infusión Todos los que hicieron infusión No Vale No Tampoco invocación Vamos directamente a Eh Los de la naturaleza Hace crecer un bosque ¿Vale? Necesitamos uno blanco de 11x11 Y tenemos todas las cosas Los rituales que tienen piernas Piernas No Piedras armonizadas Cargadas Eh No requieren De De poder del altar Porque ya la piedra armonizada Tiene poder Vamos a ir a un lado A un área Lejana Eh Donde sepamos que más o menos No haya tierra Y el área lejana Donde sé Que no hay tierra Va a ser La que está al lado Del lugar del altar Problema Ustedes van a ver que Mientras yo me voy acercando Al lugar donde me tengo que ir acercando Va a aparecer una cosa pequeña Chimbiosa Lo que estoy tratando Ahí está Pequeña y simbiosa y loca Que es Una voz barra Una barra de vida de un jefe Que es la muerte ¿Vale? Va a aparecer varias veces Porque cuando yo invoqué a la muerte Los bichos estos se teletransportaban Así Pi 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 Y Y locamente Eh Me dejé varias muertes Dando vueltas por el mundo ¿Vale? No No es bueno para nada Pero Eh El problema sería Que se me teletransporte una Empezara a hacer sus Movimientos de Jackie Chan Eh A la perfección Y me reventase Cosa que No me gustaría Así que Vamos a tratar de que esas cosas No sucedan en el episodio de hoy ¿Vale? Eh Vamos a un lugar donde no haya bosque Porque esto supuestamente Invoca un bosque Y estaría bastante bueno Invocar un bosque Aparte del que tenemos nosotros montados Eh En la parte de atrás de casa ¿Vale? Creo que Vamos a avanzar un poquito más Esta Esta zona me gusta Quiero fijarme de no llegar a los bordes del mapa Porque ustedes saben Que cuanto más nos acercamos nosotros Al borde del Del mapa Más posibilidades de craseo hay Hay lugares en donde directamente Crasea el mundo Y toda la bola Como aquí Me están bajando los FPS ¿Vale? Vamos a frenar aquí Yo todavía puedo quitar bloques aquí ¿La gaso? ¿Vale? Si aquí todavía puedo quitar bloques ¿Vale? Ponemos este en el medio Se hace el círculo Hermoso círculo ¿Vale? Y ahora tenemos Esto 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 Y esto Y le damos Click derecho Brote De Hace crecer Reemplaza El brote Por el tipo deseado Brote de roble Fardo de mimbre Brogaje de retoño Y ramita de end Ah no Y es una piedra Del camino La caí Vale chicos Un pequeño corte Y vuelvo Y ya estamos de vuelta ¿Vale? El tema Ahora si Tengo una piedra del camino No No vinculada ¿Vale? Que para vincular una piedra del camino Tengo que hacer tal que así 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 Y así Esto Esto se va a poner raro ¿Vale? Esto así Hacemos así Vale Esto era para cargar una piedra del camino ¿Vale? ¿Y qué fallé? No tengo ni idea Piedra del camino Rocío de ender Hay un círculo de 7x7 Te cagas en las bravas Ahora Ahora vengo chicos Hay que placer Verte otra vez Los hijos Sin hablar Creo que ya fue Para Vale Ya estamos grabando Le acabo de raro Este no va Vale Estoy haciendo El rito pequeño ¿Vale? Con Estas formas raras Que tiene ¿Vale? 1 2 3 4 5 Y 6 ¿Vale? Ahora supuestamente Todo te tiene que estar A la perfección Para poder hacer esto Esto Y esto Darle clic derecho Y a tomar porza ¿Vale? Y sale Esta cosa Amarilla Que es una piedra del camino Enlazada ¿Vale? Y ahora hacemos Piki 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 Le damos clic derecho Vale Necesitaba Piedra del camino Enlazada Vale Un brote del que sea Brebaje de retoño Una ramita Dent Un fardo De mimbre ¿Me podes explicar Tú En que está fallando Ahora este? Vale Vale Eh Crea un volcán Eh Vale Móvil Vale Eh Vale Eh Bosque Acá está Hace crecer un bosque Reemplaza el brote Por el tipo deseado Brote de roble Fardo de mimbre Brebaje de retoño ¿Vale? Eh Brote Fardo de mimbre Brote de roble Y ramita de hen Piedra del camino Enlazada Opcional Vale Y cuatro mil De poder Del altar Me cago en la Vale Lo vamos a ir a hacer En los bosques Ahí O allá Ah no Ahí Lo vamos a ir a hacer En el bosque Al lado de otro bosque O me puedo traer Las cosas De Eh No Mejor me lo voy a ir a hacer Un bosque Sobre otro bosque Y hacemos que el bosque Crezca y florezca más ¿No? Sí Vale ¿A dónde estoy yendo yo exactamente? Vale Vaya Espero que esto funcione Porque Bueno Va a hacer que el altar ese Tenga un enorme Donde me llega a crecer un árbol Adentro de la casa Te juro Juana Que tengo ganas De verte la punta del pie La punta del pie La rodilla La pantorre Y ya estoy yendo Para el otro lado Vaya La punta del pie La rodilla Pantorre Y ya Perné Vale Aquí siempre hay tormentas ¿Saben? No importa la hora Del día que sea En este juego Siempre hay tormentas Vale Después de esto Me voy a ir A grabar Estoy haciendo Día a día Episodios de esta serie Lo cual me tiene Bastante contento O sea Estos Van a ser los últimos 15 episodios He decidido Dejar Mods Para las Y para una temporada Intermedia Ponele Que va a ser Tanto mods Que no he completado En esta temporada Como mods Intermedios Actualizaciones Que veremos El nombre Que le ponga Tal vez Tal vez Y solo tal vez Sea una serie De De directos Lo cual Bueno Está bien Vale Ahí tengo esto Y esto Y le doy click Derecho Y a tomar por culo Todo El bo Frote Fardo Brebaje De retoño Y gramita De Poder Del altar Cuatro mil Y once por once Ah Vale Era esto Lo que necesitaba Estaba funcionando Que bueno Que sonidos La leche Herramienta Dent Esto 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 Y a tomar Por yaco Estoy a punto De ponerme A plantar Ah Alta Bien 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 Bueno Que es esto Tronco De jubila Se me está Poniendo La cosa Automatosa Eh Bueno 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 Quien iba a decir Que para Un simple ritual Iba a tener que hacer Veinte rituales Que ninguno Iba a funcionar Aquí como lagro Que no iba a funcionar Vale Otro más Vale Aquí tengo algo Que es Prote De tronco De jungla Y esto lo voy a abrir Para ver que me toca Bueno Algo que me da algo de más ¿No? Bueno Brote de árbol De jungla Se viene Ramita De end Brebaje De retoño Eh Fardo De mimbre Clic derecho Ah Que no se puede hacer Con rublo oscuro Hoy va Hoy va Lo de bosque Bosque Vale Se están plantando árboles Creo que no puedo salir Del círculo Oh Ah Ahí sale otro ¿Aquí hay un brote? Oh Creo que Creo que Me estoy pasando Vale Está creciendo Un bosque ¿Vale? Pero no me puedo salir De decir Hoy va Creo que no me pase Vale Ahí desapareció Un Pe Voy a decir Pendorcio Pero no No me sale a cuenta Arriesgar mi título De minecraftero Profesional Por una O va Se crecieron Arbolitos Mira Que bonito Que bonito Tal vez no me hacía Pero que bonito Vale Un tema Vamos con otro ritual Este Se va a llamar Creo que El ritual De la piedra movediza Aquí va Esto tiene 8200 De poder De altar Así que Creo que Este lo voy a poder Hacer ¿Qué se hace? Con No Vale Vamos a hacer Primero Uno que es De una columna De tierra ¿Vale? Que se hace Con Brebaje De retoño Un cactus Y Polvo de piedra Luminosa ¿Vale? Estos tres Ingredientes Me van a ayudar A generar Me cago en la No pasa nada No pasa nada Vale ¿Cuál es el problema Aquí? Uff Vale Eh Cambiante Naturaleza Fertilidad Ah Chicharramiento Tierra Eleva una columna De tierra Este es el que Eh Eleva una columna Brebaje de retoño Cactus Y resto Vale Eh Confundí polvo Pero la Lo amenaza Con Reston Con Preston ¿Qué pasa? Vamos a hacer Este Que solo es Necesita un ingrediente Fácil Rápido Sencillo Piqui Tendría que haber Leído que era el ritual Me acabo de cargar Me acabo de cargar Medio Má Bueno Miren Tengo una Entrada secundaria Me dejé el pico arriba Ah No les enseñé unas cositas Vale Mientras vamos a buscar la reston La muerte ya está casi curada Cosa que no me gusta nada Mientras vamos a buscar tierra Eh Reston Les voy a ir a mostrar Eh Un par de cositas Que puse dentro de la casa Está Estuvo genial El tema de Estuvo genial El tema de Es Es De eso De que Reventé Medio Pozo de tierra Debajo de mi La verdad Uff Super ¿Qué onda? Siempre hay uno de estos En mi puente Saben En mi puente Y no 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 me gusta del todo Que esos Se vengan a mi puente Tendrían que ir debajo Del puente Necesito Preston Necesito Preston Vale Y creo que con esto Ya estoy para esta Y mostrarles Que aquí es donde tengo Las herramientas Me hice Estantes de herramientas De Dock Y la verdad Queda bastante bonito Para poner esto Y para poner los Marcos Me llevo este pico Como ya la minería Dentro de esta serie No 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 consta mucho No la necesitamos mucho Está bien Que de vez en cuando Salgamos así Las habilidades Del casco de la muerte No se sienten mucho Es más Creo que si no me pongo La guadaña No me transformo Totalmente Así que Está bien Lo raro Es que la muerte esta Tenga los ojos azules Pero bueno No pasa nada Cosas de Minecraft Vale Bajamos Subimos Saltamos Volamos Pescamos Y jugamos Ser dioses Que bonito Vale Esperen que voy a Esto no se hace Me puse a escuchar La radio Y escuché Esa canción Y la tengo Por defecto En mi cabeza Vale Por defecto No La tengo Como sembrada En la cabeza Y no me la puedo sacar Es como un tema Que se repite Constantemente Como Este es el nuevo Hitazo del verano Que te vas a cantar Y bailar Y todos lados Y tiene un bañero Sensual Sensual Y después empieza el tema Vamos que te clavo la sombrilla Vale El tema Vamos a seguir Clavando Eh digo Poniendo las baldosas estas Que la lío un poquito La sigo liando Ojo Esto Esto es un no parar 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 No paliar Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Y quitamos Esto En medio paliado ¿No? Eh Solventado ¿Vale? Queremos En esas palabras Intermedias Que no duelen Tanto a la lengua Vale La mía Pues clavo Eh Necesitamos Entonces Presto Aquí están En vez de esto Sería Esto lo voy a dejar Me quedo con esto Esto lo voy a dejar Me quedo con esto Y entonces ahora Hago Pisqui Pusca Tisca Pinga Y ahí va Eh Ya tendré que salir Una ¿Qué pasó? Sentí un movimiento Naranja ¿O acá? ¿O acá? Creo que la caí Ah Elevo una Bueno Ahora entendí Y ¿Dónde Me quedaron Las cosas? Uy Tire para arriba ¿No? Si Tire para arriba Bueno El tema Ahora tengo Una forma Más Más directa De subir Al segundo piso Guau Para los que no sean Tan atentos Como yo Lo que hice fue Elevar una columna De tierra Varias Parece Bueno Una columna De tierra De ahí abajo Hasta ahí Arriba ¿Los bichos Que estaban acá? De seguro Se empezaron A nadar Con alguien A ver Me desaparecieron Los Los bichos Plantas Los sapos Siguen aquí Todos ¿Vale? Haciendo ruido Albertine Lo tengo que volver A invocar Porque ha muerto Y Están las lechuzas Allá abajo Madre mía Esto ya parece Una selva ¿Sabes? Vamos Hacia aquí Me encantó Lo de Lo de Bueno Que fue lo que hice Aquí Pero Todo llega A su final No Es un chiste Vamos a bajar Aquí Menudo plomazo Que me diga ¿Dónde es la pared? ¿Dónde es el suelo? Pared y suelo Son prácticamente Lo mismo Depende La ubicación Es que estés tú En el espacio En ese momento Ponele Vale Y ahora Lo que vamos a hacer Son los rituales Que no son tan peligrosos Porque si No sé si se dieron cuenta Pero eso se podían haber cargado En mi casa Vamos a los que No se pueden llegar a cargar La casa A menos Hasta donde yo sé No tengo backup De esta Vale No tengo backup No tengo backup Vale Vale Vamos con el ritual Que tantas veces He querido hacer Y nunca me salió ¿Vale? Que es el ritual De Invocar Animales Para completar Para completar Mi gran hit Piki 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 Vamos a Poner esto aquí Le damos Salgo de las brujas Vale Se me va a Generar Mi aquelarre Que no murió Ninguna Por el momento Se van a chupar Las cosas Y se viene Aquí tienen que Empezar a aparecer Un montón De Perro Lobo Cerdo Uy va Uy va Pero métete Ah que no No se pueden Cerdos Lobos A ver Que ahora No puedo Meter los niveles Aquí dentro Macho El cerdo Si Lobo Ah vale Lo tengo que hacer Shift click derecho Shift pokebola Shift pokebola Shift pokebola Se acabo de cargar La oveja Shift pokebola 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 Esto es como Como los Tauros de ash Vale Mientras que no salga Del círculo interno Supuestamente Se tendrían que Seguir generando Criaturas Vale Creo que Llegó al límite De bichos Que puedo tener Adentro Que inventar Ah no Si Que aquí hay Lobo 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 Tengo un montón de lobos Esperen que voy Dejando lobos Aquí dentro Creo que ya no puede Fornear más Lástima que solo invoco Cerdos y lobos Pero no pasa nada Vale Eh Vale Eh Vale Shift click Vale Otro más Eva Siguen apareciendo Lobitos machos Bueno Soy un hombre lobo Que más quería Piqui Tú también Me va Y un cerdito más Por que no Pich Ahí estamos Me encanta Este quería estar en la fiesta Non stop the party Vale Vale Vamos a abrir Esto, esto, esto Esta es una botella de Vacía Lobo Vale Cerdos Tengo otro Aquí Los lobos no se ven Y no sé por qué Y yo también Listo Creo que ya tengo todos los que quería agarrar Vale Me encanta que las botellas se puedan ver abajo Y ahora tengo una manada de lobos y de cerdos Podría haber tenido una oveja pero uno de los lobos tenía otros planes Por ejemplo Creo que desayunar Vale, el tema chicos Espero que les haya gustado muchísimo este episodio de TerrariaCraft tanto como a mí Nos vemos en el siguiente episodio para mucho más No quedan muchas cosas Voy a hacer un par de cositas de ledderío para acelerar fábricas automáticas Saben que Yo les suelo dejar los mapas a ustedes Para que puedan jugar, entrar en los mundos si quieren grabar y toda la bola Deje más o menos estable el tema de los FPS de los mods Así que no hay tanto problema en ese sentido Así que nada Espero que les haya gustado mucho esto O esto Y nos vemos en el siguiente capítulo Esperen que voy a ver una cosa Porque Tengo miedo de que se me hayan generado bichos en la parte de abajo de la casa O en otras partes O en otras partes O en otras partes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Un zombie que me tira Pociones de veneno Vale, aquí no hay otro bicho raro Vale, vale 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 Nada, están esos bichos aquí Nada Un saludo y hasta la próxima Chao, chao